Tener una circunferencia abdominal por encima de 90 centímetros las mujeres o 94 centímetros los señores es un riesgo para desarrollar ciertos tipos de cáncer, problemas de corazón e incluso osteoporosis. Es que esa no es una grasa que esté ahí superficial por debajo de la piel, al contrario, está rodeando los órganos internos y en el caso del hueso hay grasa oculta en la médula ósea que los debilita y los hace propensos a las fracturas. Así lo acaban de establecer en la Escuela Médica de Harvard. ¿Usted sabe cuál es la medida de su cintura, de su perímetro abdominal? Hace mucho no. No me la he medido. Últimamente no. Como 125. Esta medida se toma a la altura del ombligo sin apretar ni aflojar demasiado. Así lo explica el endocrinólogo Iván Darío Escobar. Tomamos el metro, medimos la cintura, si en hombres es más de 94 o en mujeres más de 90 centímetros, hablamos de obesidad abdominal. Cuando el valor supera lo permitido, aumenta el riesgo, por ejemplo, de infarto cardíaco. En la mujer cáncer de mama, cáncer de útero, de endometrio, cáncer de próstata en el hombre y algo muy importante, cáncer de colon. Pero la buena noticia es que usted puede hacer mucho para evitar esa acumulación de grasa abdominal. Limitar la cantidad de calorías, evitando dulces, postres gaseosas y comidas grasas fritos. Hay que bajar porque es esa acumulación de grasa. Que toca tener mucho cuidado porque la grasa y todo eso lo empeora a uno, pero que uno haga algo como mucho, mucho ejercicio o algo, no. Lo ideal es complementar con actividad física regular y revisar con frecuencia esta medida abdominal en sus chequeos médicos. Gracias.